Bueno, como decía Esteban, es un placer realmente poder compartirlo con ustedes con estos monstruos de la música y son sonidos ancestrales Jiraki es el nombre nativo que significa serpiente arruinés La serpiente arcoiris, para los nativos de Australia, es quien da forma, quien da vida, quien da color, textura, quien los hizo ser Así que estos sonidos tienen que ver con esa historia, el linaje Así que vamos a viajar un poco en el tiempo, para ver qué nos pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!